Buenas tardes, estoy grabando. Embajador José Luis Villavicencio Ordóñez, hoy se lanza la campaña internacional para la detección temprana de la fibromialgia. ¿Cuál es el análisis? Bueno, para nosotros en Nicaragua es sumamente importante este tipo de campaña internacional, porque en Nicaragua nosotros tenemos ya, desde hace unos 10, 15 años, y venimos trabajando en la organización de todo tipo de enfrentamiento a las enfermedades. Y sobre todo, en aquellas enfermedades totalmente que son de carácter, diríamos que como en el caso de esta enfermedad, que es una enfermedad que tiene que ver con la cuestión hormonal, prácticamente. En Nicaragua, ¿cómo estaría situado en cuanto a otros países de la región? Bueno, mira, yo lo que te puedo decir, nosotros tenemos varios niveles, la organización de la salud en Nicaragua viene desde los centros de salud en los barrios más populosos, tenemos puestos de salud, digamos, cerca, lo más cercano, tenemos campañas de vacunaciones masivas, tenemos censos de los niños, niñas, adolescentes, en cuanto a la cuestión del trabajo de la vacuna, tenemos también la organización de las trabajadoras sexuales en todo el país, para que también lleven, llevamos control, diríamos, la salud de cada una de ellas, y sus tarjetas para chequeo, y su organización, inclusive, que tienen ellas y con los médicos que tienen que ser atendidas. Y tenemos también todo lo que se llama en el aspecto de la medicina preventiva alrededor del tratamiento. Ahora, con las enfermedades crónicas, también tenemos nosotros bastante amplitud y desarrollo, así como tenemos el hospital de la mujer, tenemos hospitales que son exclusivamente para el tipo de enfermedades de mujer, también tenemos hospitales solo para niños, y tenemos también los hospitales que están atendiendo, digamos, las emergencias y los asuntos de las personas de tercera edad. Los prestadores médicos en Nicaragua y también las obras sociales, ¿tienen la cobertura gratuita, entonces, de esta enfermedad? Mira, sí hay, diríamos, atención gratuita a enfermedades, a enfermedades que contemplan, diríamos el caso, el sistema de seguridad social. Y el otro principio que se tiene es convenios con países internacionalmente, como por ejemplo con Cuba, tenemos convenios con Cuba, donde ellos tienen un avance científico, diríamos, en nuestra América, alrededor de investigaciones sobre algunas enfermedades que para otros países aún todavía no son tratables. Nosotros con Cuba tenemos convenios como el tratamiento del Alzheimer, por ejemplo, ya en Cuba le están curando el Alzheimer hasta un 80%. Inclusive aquí hay enfermedades que así de temblorosas, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Parkinson. Parkinson, igual. Muchísimas gracias, embajador. A la orden. Me ha sido un placer atender. Gracias.